¡Muy agradecido y muy feliz! Me he emocionado muchísimo, no me esperaba tal recibimiento. Muy contento, feliz y sobre todo por eso, como tú has dicho, que no ha sido solo mi afición, sino que ha sido todo el pabellón y eso lo hace todavía más grande y para mí mucho más importante.